Buenas gente, estamos en Darby Dailid y voy a echarme unas partidas con el trampero, que es un killer que creo que no he subido mucho y la verdad que juego bastante con él. O sea, no es el killer con el que más juego, pero sí que he tenido mis temporadas. Me llevo furia espiritual, resistente, una buena combo. Lo que pasa es que los tengo a nivel 1. Me llevo noed, por si el ruseo e intervención corrupta, para que me dé tiempo a trampear un poco al principio. Y a ver si toca alguien de mi rango, porque llevo varias partidas jugando, no con el trampero, pero he jugado con legión, he estado jugando con la cerda, y de mi rango nadie, macho. O sea, toca uno, pero el resto son rango 5. Y es un asco, porque es ruseo tras ruseo. ¿Ves? Esa no es de mi rango, por ejemplo. Con esos pantalones, esa no tiene mi rango. Dos cajas, espérate. Paso de jugar con dos cajas, eh. Que lo mismo los mato igual, pero paso de que me ruseen, tío. La gente que ya va con la idea de rusear, no me mola. Voy a mirar aquí que me han dado, nivel 36. Me han dado células. Y el siguiente, desbloqueo el traje este con la cazadora. El del espíritu ya lo he desbloqueado. Está bastante guapo. Y el traje del payaso, ya tengo la cabeza esa de elefante. El traje le queda poquito, eh. Y los pantalones de David. Que el conjunto de David también me gusta bastante. Bueno, vamos a darle. Tengo ahí 100.000 puntos. ¿Qué me he llevado? Me llevo para llevar una trampa más y que tarden un poco más en sabotear. Tío, dos cajas otra vez. Yo qué sé. Es que la gente ya, macho, ya va con la idea de rusear. Ahora solo falta que el David se ponga otra. No tengo muerte de Franklin, ¿no? Creo que no. Por lo menos no lo veo. Pues nada, será partida de Noed. Si no me los cargo antes, partida de Noed. Tiene pinta. Y esta gente seguro que es la que les pega si ni se curan luego. Para seguir reparando. Macho, a mí me pegan. Me voy, me curo. Y luego sigo reparando. Aunque yo soy poquito de reparar, la verdad. Soy más de ir a buscar tótems. Mantenerme oculto. Ir a ayudar a la gente. Curar. Cosas así. Jugar en equipo, vamos. El killer en uno contra uno, a mí... A veces escapo, ¿no? En persecuciones y tal, pero normalmente me suele pillar. Así que no me suelo exponer, al menos que me vea y pues ahí ya me saco la audacia. Pero tampoco soy de los que están ahí reparando, reparando, reparando. Porque me aburro. O sea, reparo. Cuando veo que me he sacado bastantes puntos de objetivos, a otra cosa. A ver el mapa si ayuda. Que no me toque un Lery ni un Gideon. Bueno, Gideon yo que sé. Su puta madre. Su puta madre. Tenemos otra trampa. No, ahí no, porque ahí no hay nada. Bueno, hay un motor allí. Vamos a poner una por aquí. No podía haber tocado peor mapa, macho. Hay marcas ahí, ¿no? No. Veo aquí a una. Tengo que trampear un poquito más. Va a tirar el palé. Has esperado demasiado. Y hay uno con mela pela. Vamos a cerrarle la ventana. Vamos a cerrarle la ventana. Hostia, no me acordaba que llevo furia espiritual. Si los he dejado que me coman los palés, macho. Había una trampa aquí está. Se ha comido una la trampa. Esa no es la que acabo de sacar, que yo sepa. Voy a dejar que se vaya. Porque me gustaría trampear un poquillo más. Está aquí. Está arriba. No. No, arriba no hay nada. Sí, sí, está arriba, vale. Que se cure. El David se ha comido otra que está allí. Lo que pasa es que se liberan enseguida, tío. Yo voy a seguir trampeando. Lo que pasa es que no sé cómo coño se están comiendo las trampas con lo que se ve aquí, tío. Te he visto, David. Te toca. Primer palé, vale. Pringao. Yo creo que el David tiene la misión, eh. Al David le voy a dejar escapar. Que se saque su misión, yo creo. Si no se suicida... Debil, si no te suicidas vas a escapar, eh. No creo que llevenme la pela por gusto. ¡Hombre, Nancy! ¡Hombre, Nancy! ¿En serio, Nancy? ¿Cómo haces esas cosas, tía? Explícame. Bueno, he dicho que al David le dejo escapar. Al resto me los cargo, eh. Eh, David. Ahora, vale, vale. Le han sacado, menos mal. En serio, David. Te voy a dejar en el suelo. Si te pillo, claro. Pero, ¿cómo coño no has visto aquí la trampa de David? ¿Se da comida a posta o son gilipollas? No termino de pillarlo. No. Muy bien, Claudette. Muy bien. Gran trabajo, Claudette. Con lo que se ve, tío. No, si al final el mapa me viene cojonudo. Anda, que me llega a tocar llamaoka y joder. No, no voy a ir a por Nancy todavía. Voy a darle la oportunidad a Nancy de que se cure. ¿Quién se ha comido la trampa ahora? ¿Quién ha muerto? Eh, no sé si ha sido Nancy. Vamos a poner una por aquí. Por aquí había alguien. ¿Dónde coño está el motor? No te estoy campeando. Tengo que romper el motor. Yo ya me voy. David, eso no ha estado bien. Vete al suelo un rato, anda. ¿La otra qué? ¿No lo saca o qué? No, no lo saca. Vale. Es verdad, no me acordaba que el David se podía levantar. Esta muere. El David se puede levantar otra vez. Este se puede levantar. Ah! 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 Se habrá levantado el David. Ah! Eh! Ah! Tengo que volver a acelerar. Uy've! Uy. Ah! Ah! Tengo que... Ah! ¡Ah! No forcejes. No forcejes, teo. ¿Ok? Este es tonto, haga que te mato. Quiero darte la trampilla, tío. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Toda tuya. Pues nada, Gigi. El David este era malísimo, tío. 4.500 en brutalidad, 8.000 en malicia. Sí, como para no sacarme los 8.000 de malicia. Pero es que se comía todas, macho. No sé cómo lo hacía. Y encima el Larry. Y la Nancy se ha comido una también que tela, macho. En fin. Pues nada, vamos a dejar aquí el capitulillo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! Gracias.